Good morning, buenos días chicas. Hoy es viernes finalmente, ya es viernes. ¿A qué estamos hoy? A 19. Viernes 19 de diciembre. Ay, ahorita están las fiestas allá en mi rancho. Hoy viernes 19 y 20 mañana son las fiestas padronales de mi rancho. Y se pone bien bonito, hacen jaripeo, coleadero. Bueno, hoy es día de hacer coleadero, ¿verdad? ¿Está más? Hoy hacen coleadero. Y mañana jaripeo. Y luego en la tarde el baile. Y ahí bien bonito. Bien, bien bonito. Me acuerdo cuando era ya el 19 y el 20 de diciembre que estábamos allá. Y bueno, pues ya empezamos nuestra mañana. Aquí vamos a desayunar. Mi mamá ya se hizo unos pancakes. Ahorita les voy a mostrar un poquito de los pancakes. Y bueno, gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y nos vemos en un momento. Ya tengo mi respectivo café negro como la noche. Que es como me gusta tomármelo. No me gusta tomar con leche. Y aquí están dos pancakes que me hizo un mamá que ahorita me voy a comer. Ay, me manda ya hambre. Y ya la mamá está terminando de hacer los pancakes para ella. Y bueno, pues vamos a empezar a desayunar. Probando labiales. Que les voy a hacer un video, un tutorial. Y este es un gloss. Es el gloss de... ¿Cómo se llama? El de MAC. Groovy Who. Vean. Poder acárralos para que lo vean bien. Nomás me lo puse así a lo loco. Y hoy les voy a hacer un video de... Un tutorial. Miren, ahorita me voy a enchinar mi pelo. Anoche me bañé. Y miren como lo traigo. Voy a hacer los chinos. Bueno, no sé si hacerme los chinos o planchado. Pero ahorita voy a ver qué es lo que decido hacer. O siendo toda loca. Ya... Ya limpie mi cuarto. Ya acabamos de desayunar. Ya limpie mi cuarto. Y ya les voy a poner el sillón. También les voy a hacer el video de compritas acumuladas. Que les debía... Estoy esperando unas cosas de eBay. Y no me llegaron. Ya tiene un mes que las encargué. Y ahí viene el... ¿Cómo se llama? En el... En esa cosa donde te avisan lo que... De lo que compraste. Ahí me dice que ya me las entregaron. A mí no me han entregado nada. Y la verdad no sé a dónde hablar para reclamar. Así que yo creo que ya voy a dar por perdido ese paquete. Voy a tener... No sé si alguien de ustedes sabe a dónde hablar cuando no llegan los paquetes. Ya tiene más de un mes que hice esa compra. Y no me he llegado. Ya me llegaron otras cosas que yo encargué mucho después. Y ese no me he llegado. Y bueno, ese era el paquete que yo estaba esperando. Porque les quería hacer el video con eso. Pero como no me he llegado, voy a hacerlo nada más así. Solamente les voy a hacer con las cositas que ya tengo. ¿Ok? Miren, bellos. Les presento a mi princesa. Que su abuelita le cortó el pelo. A ver, mi amor. Diles... ¡Hola! ¡Hola! Mi abuelita, mi abuelita me cortó mi pelo. Mamá. Mamá. Princesa. ¿Dónde más? Mira, ven. Mira. Mira. Diles bye a las suscriptoras. Diles bye. Diles bye. Mándales un besito, mi amor. Así, mira. Jimena. Mira, así, mira. Otro. Otro besito a las suscriptoras. Mira, princesa. Así, mira. ¡Muah! 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 ¡Ojitos! Mira. Así, mira. Así. Mira. Jimenita. Mira. Así, mira. Así, mira. Mami, mira. Báilales. Hala así, así. Diles bye. Besito. Mándales un besito. Así, mira. ¡Muah! 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 Miren hermosas. Mi mamá le cortó el pelo a Jimena porque andaba todos los pelos en la cara. No podía mirar. Y le cortó el pelo. Yo las quería grabar cuando le estaban cortando el pelo, pero Jimena no se dejaba. Yo tenía que estarla agarrando y no podía como grabar. No, no te chifles. No te chifles, mamá. No te chifle, mi niña. No, sí chifle. Bueno, princesa, nos vemos en un ratito. ¿Veis este look? ¿Lo pueden ver? Bien bonito, ¿verdad? Bueno, al menos es lo que yo pienso me gustó. Y ahorita voy a grabar. Está bien, bien nublado allá afuera. Vamos a ver qué tal sale el video y si no voy a tener que usar luz. Y lo que quería era grabar con la luz del día, pero está bien nublado. Siento mucho frío. Y bueno, vamos a grabar. Chiquillas, acabé de grabar. Acabé de grabar, se me hizo tarde. Ya es bien tarde. Es que, ¿saben qué? Que me puse a grabarles el video de compritas. Y me tardé, me tardé mucho. Y saben que mis tripas ya me gruñen mucho de hambre. Mi mamá ya hizo de comer. Ella y los niños ya comieron. Y ahorita voy a ir yo a comer. Pero no sé si esperar a mi esposo a que llegue para comer con él. O ir a comer porque ya me requete friego de hambre. Traigo mucha hambre. ¿Oye mis tripas? Ay, ¿saben qué? Estoy bien contenta porque ya hoy es viernes. Ya mis niños ya salieron de vacaciones. Ay, a mí me encanta tener a mis chiquitos aquí en la casa. No les hace que me hagan mugrero. Me gusta tenerlos aquí porque, ¿cómo les diré? En la mañana me gusta levantarme. Hacerles, hacerles sus pancakes. Así, consentir a mis chiquitos. Me gusta desvelarme con ellos. A veces nos ponemos a ver unas movies. A comer palomitas. Entonces, dos semanas voy a tener aquí a mis niños. Pero también estoy triste, chicas. Porque mi mamá ya se va a ir. Ya mi mamá se va pasando Navidad. Y también como que mi aguito. Que mi mamá ya se va a ir. Y no sé cuándo vaya a venir otra vez. Porque pues ya han dado mi mamá para allá y para acá. Para allá y para acá. Fue a México porque mi hermana iba a dar a luz. Y primero vino para acá, para Atlanta. Porque iba a dar a luz mi cuñada. Y estuvo aquí con ellos dos semanas. Y luego se fue para Houston. Y luego de Houston se fue para México. De Houston nada más duró como una semana. Y se fue para México con mi hermana. Y allá con mi hermana duró dos semanas. Y apenas llegó mi mamá el sábado. Llegó un sábado y el domingo se vino con mi papá. Para pasar Thanksgiving aquí con nosotros. Y ya mi mamá no se fue. Porque luego se iba a ir a regresar para Houston. Y luego iba a regresar otra vez para acá. Entonces yo le dije que mejor se quedara. Que para qué se iba. Si como quiera luego iba a regresar. Entonces se quedó. Y ahora ya mi papá se tuvo que regresar por el trabajo. Y mi mamá ya se me va chicas. Ya se me va mi mamá. Y la voy a extrañar. Y en esos días que ella se va ya me voy a sentir bien sola. Porque ustedes saben que uno se acostumbra a las personas. Y pues te acostumbras a que la casa está bien así. Bien alegre. Y ya cuando ya se va la persona. Te acostumbras y te ríe. Y tu casa se queda triste. Y pues si me da como agüite. Que ya mi mamá se va a ir. Y pues si chicas. Pero pues ni modo. Me encantaría mucho. Que se regresaran a vivir para acá para Georgia. Pero no. Ay perdón chicas. Que me da cosa. Me gustaría que se regresaran a vivir para acá para Atlanta. Yo tengo a mis hermanos. Tengo un hermano allá en Houston. Y una hermana. Pero extraño mucho a mis sobrinitas. A mis sobrinas. Y a mí ya aquí tengo muchas ganas de verla. Y ay perdón. No quería llorar. Porque no quiero que se me arruine mi maquillaje. Porque quiero que mi marido cuando llegue. Me encuentre así bien bonita. No vamos a salir a ningún lado. No tenemos planes de ir a ningún lado. Pero como yo hice el maquillaje hoy. Y pues este. Quiero que mi marido me encuentre así. Pero ya voy a cambiar de tema chicas. Porque no quiero. No quiero arruinar mi maquillaje. Y no quiero. No quiero llorar. Y no quiero agobiarlas ustedes con mis cosas. Y si chicas. Pues ya es viernes. Ya estamos a cuantos días de navidad. Ya es. Viernes. Sábado. Domingo. Lunes. Martes. Miércoles. Creo que el miércoles ya es navidad. Y bueno pues les quiero desear a ustedes que se pasen una feliz navidad chicas. Que las quiero mucho. Y les agradezco. Enormemente todo el apoyo que ustedes me dan. Y perdón si a veces no les contesto pronto sus comentarios chicas. Pero se me es un poco difícil. Entonces. Pero ustedes ya saben que yo siempre estoy al pendiente de ustedes. Y les leo los comentarios. A veces no contesto. Porque si contesto uno me da cosa no contestar los demás. Para que no vayan a pensar que las ignoro. Entonces el día que yo me siento a contestar los comentarios. Los contesto todos. Y no me gusta contestar uno. Y luego ya al otro día a otro. Y no porque no quiero que nadie sienta que los estoy. Que las estoy. ¿Cómo se llama? Ignorando. Así que voy a estar contestando los comentarios ya chicas. No se me vayan a enojar. Y vayan a decir que las ignoro. Y bueno hermosas. Pues ahorita nos vemos en un ratito. Y bien hermosas. Miren. Ya se hizo de noche. Pero yo. Son las seis. Son apenas las seis cuarenta y siete. No es tan tarde. Y pues hoy es viernes. Hoy nos podemos desvelar. Ya que los niños mañana ya no van a la escuela. Salieron de vacaciones. Y miren hermosas. Yo ya terminé de ordenar. Mi área de maquillaje. Que es mi closet. Ustedes ya saben. Ya nada más voy a limpiar mis brochitas. Que utilicé en mi tutorial. Pero ya tengo todo ordenado. Porque si no luego dejo todo mi mugrero. Me da flojera. Y mañana es sábado. Mañana es día de salir por ahí. Y luego maquillarme temprano. Y entonces me da mucha flojera. Y miren. Toda la basura que tengo. Ya saqué mi. Mi chocolate bar. De la cajita. Mis labiales que tenía. Ya los saqué de la cajita. Todo esto es basura. Aquí es donde yo coloco mi basura. Ahorita voy a tirar eso allá afuera. Y ya hermosas. Ya tengo todo ordenado. Mi cámara se quedó en pause. Miren. Porque les hice el video de las compritas acumuladas. Voy a editar. Voy a ver si tengo tiempo de editar hoy. Y sí hermosas. Así es como ya quedó mi área. Así que pues. Ya estoy lista. Ya mi esposito también ya llegó de trabajar. Ahorita vamos a ir a cenar. Porque tengo mucha, mucha hambre. Jimena ya nada más está esperando. Ya despertó de su siesta. Que lo bueno que me dejó terminar mis cosas. Hola mi amor. Hola princesa. Miren hermosas. Miren hermosas. Mi niña. Que bonita se mira. Mi bebé. Ay mi princesa. Chicas saben que yo estoy tan, tan bendecida con esta bebé. Yo no sé si algunas de ustedes sepan que mi nena nació de 24 semanas. Es una niña milagro. Es una niña milagro ella. Que mi amor. Estoy tan agradecida con Dios porque me dio el milagro de tener a mi princesa conmigo. ¿Qué pasó mi amor? ¿Qué pasó mi princesita? Por eso ustedes miran a Jimena chiquita porque ella, ella a su edad, ella tiene un año seis meses. Pero ella luce como de un añito. Porque va atrasada en el crecimiento. Porque ella nació de 24 semanas. Va a cumplir un año cuatro meses, un año seis meses el 22 de diciembre. ¿Verdad que sí mi amor? Mándales un beso, Asira. Mándale un beso a las suscriptoras, Asira. Mira, Asira. Ojitos. Ojitos bonitos. Ojitos bonitos. Me están adorando. Ojitos bonitos. Me están acabando. Ojitos bonitos. Ay, qué bonita bebé. Y sí hermosos. Como les decía, este, mi princesita es una nena milagro. ¿Verdad que sí mi amor? Ales ojitos, Asira. 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 Ales ojitos a las suscriptoras. Mándales un besito. Asira mi amor. Mira. Mami. Asira. Miren, Jimena ya van dos pares de aretes que pierde. Le compré primero los que le pusieron cuando estaba bebecita recién nacida. Bueno, no recién nacida. Porque como ustedes saben, Jimena duró tres meses en la incubadora. Y cuando ella me la dieron, todavía pasé como tres meses para animarme a hacerle los hoyitos. Y perdió los aretitos. Y después yo le compré unas argollitas. Y nomás le duró como un mes. La mujer las perdió también. Y ahorita no le hemos comprado. Pero le digo a mi esposo que ya tenemos que ir a comprar porque parece un boy. Pero ya no parece tan niño porque su abuela le cortó el pelo hoy. ¿Verdad que tu abuela te cortó el pelo, mi amor? ¿Princesa? ¡Ay, qué princesa tan preciosa! Y sí, chicas, estoy tan bendecida de tener a mi nena. Cada día que pasa le doy gracias a Dios por tener la dicha de tener a mi niña sana, sin ningún problema de salud. Está chiquita, pero yo sé que ella va a crecer. Se va a nivelar. El doctor dice que ella está súper perfecta, que está muy bien. Para las 24 semanas que tenía de gestación yo, cuando ella nació, está muy bien. Y bueno, pues Jimena ya casi anda queriendo empezar a caminar. Es tan tremenda. Y siempre está viendo, a ver, investigando todo. Miren, chequen cómo está viendo las uñas. Chequen. Ella siempre quiere investigar todo. Siempre quiere estar viendo qué pasa, qué no pasa. Mami. ¿Qué, mi amor? ¿Te terminaste tu leche? ¿Sí? Bye. ¿Dónde está tu abuelita? ¿Dónde está tu abuelita? ¿Se fue con tu tío? ¿Vamos a comer? ¡Vamos a comer, mi amor! Beso. Beso, mami. Oto, 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 oto. Oto, me hizo mami. Chequen cómo le dejé el cachete. Beso, así. Hoy no crecí. Hoy me quise poner estas botitas bien bajitas. Hoy casi no crecí nada. Bueno, realmente no crecí nada porque esas botitas no tienen nada de tacón. Y este es mi outfit de hoy. Mi pantalón me queda bien flojo, chicas. Miren. Me estoy poniendo bien galga. Dice mi marido que estoy bien galga, bien jodida, dice. Dice que me falta nalga. ¿Ustedes creen? Es que antes sí estaba muy nalgona, pero miren. Ay, ya me estoy poniendo bien flaca. Pero bueno. Ahorita voy a ir a cenar. Les voy a ir a enseñar lo que mi mamá... Uy. Chequen los ojos de frijol. Frijol está en la jaula porque no me gusta. Lo sacamos un rato, pero ya en la tarde no me gusta porque es cuando Jimena anda gateando. Y no me gusta. Miren, chicas. Mi Valeria me trajo ese regalo que hizo en la escuela. Y ese regalito que está ahí es el de mi esposo. Y aquí todavía faltan los regalos de los niños. Ya los tengo, pero los tengo guardados porque ellos todavía creen en Santa. Bueno. Mi Junior no. Pero mi Valeria sí. Mi Junior ya está grande y yo ya hablé con él. Y sí, chicas. Me falta ir a hacer unas compras para mis sobrinitos, para mis sobrinas de Houston. Y así, chicas. Bueno. Miren qué hermoso está mi árbol. Ay, me encanta. Miren, hermosas. ¿Cómo ven? Mi mamá cocina como los ángeles. Bien rico. Sí, me lo comen todo ya. Sí, arroz. Ya la comida está así picada porque los niños ya comieron. ¿Y qué creen? Tortillas. Miren, con mi mamá sí voy a engordar. Tortillas hechas en torteadora. ¿A mano? ¿Qué, mi amor? ¿Comieron? Sí. ¿Todo? Sí. Yo sí, yo también. ¿Tú? Sí. Ahorita le voy a hablar a tu abuelita y le voy a preguntar si comieron porque ella dijo... Yo sí comí porque... ¿Qué alas haciendo esa brocha? Jimena tiene. Jimena la trae. Anyway, no la ocupo. Yo sí comí. Más que las patas me los dio abuelita en la cuchara. ¿Los qué? La... 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 Oh, ella te dio para que tú comieras. Sí, para que yo comiera. ¿Y qué es que, mami? Me comí... Mis... Mis sanahorias. ¡Buen trabajo! ¿Sabes que las zanahorias son buenas para la vista? Tienen que comer verdura para que estén grandes y sanos. ¡Oh, Dios mío, mamá! Ok. Un beso. Dame un pinche beso, mi vieja chula. Mamá, ¿puedes hacer algo? Ok, hagan pan, por favor. ¿Van a ver movies? Ya. ¿Cuál movie van a ver? No, no. Tengo ganas de ver la movie de Frozen. ¿Frozen? Ajá. ¿No quieres ver Free Willy? No sé. No, esa no. Awww, ¿no te gusta? Es muy frío. ¿Cuándo me comiste? Me dejamos a la Florida. Bueno, luego, ¿ok? Voy a decirle a qué papi que la quiera ver con nosotros. ¿Puedes ver Free Willy? Free Willy. Pero tu papi mañana va a trabajar, no creo que se quiera desvelar. No, pero... ¿Cuándo vamos a poner a la Florida? ¡I love you! Tiene que trabajar mucho, ¿para qué, Valeria? Para que tengamos más dinero. Y a mí me voy a comprar más shopping. Manda un beso. Manda un beso. Mándales un beso. Diles algo a los suscriptoras. Love you. I cannot use... I don't even know how... En español. Hablas en español. En español. Les quiero mucho. ¿Y qué más? Diles que gracias por vernos. Gracias por vernos y gracias por todos los de like. A ver, ¿tú qué quieres decir? No, pero diles thank you porque nos miran. Gracias por que nos miras. Nos miras. Sí, a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así como me haces, sí. ¿Y qué te dijeron los maestros? ¿No te encargaron un proyecto ni nada? No, mami, todo está bien. Nada de Mr. Guy, nada de este boy. Nomás no pusieron a mi home. Mami. No, como nos pusieron a mi home. ¡Merry Christmas, mami! ¿Oh, realmente? Sí. Ya tengo una noticia, mami. Ya pasé todas mis clases, mami. Esa es Valeria cuando era baby. Mami. Tenía... Espérame, mi amor. Aquí tenía Valeria tres días de nacida. Vean. ¡Ay, hermosa! Mi princesa. Te parecías con Jimena, Valeria. I love you. ¿Cómo, mi amor? ¿Qué decías? Digo que... Una noticia que... Ya dos días ya pasé todo... Ya pasé todas mis clases, mami. Oh, sí. Me dijo el maestro el día que fui. Que ya topo, que ya pasé todas mis clases. Todas las clases no me estoy ganando. Me sueño, me este amor. Tienes que echarle muchas ganas, mi hijo. Porque si no, vas a tener que ir a summer school. Y si vas a summer school, ya sabes que no vas vacaciones. ¡Te quedas! Mira. I can count all the way to 103. ¿Eso qué es? Oh, los números, mami. Yeah. ¿Dónde los hiciste? ¿En la escuela? I made them in school. The rest I made them here. Let me see. Oh, good job. Como cuantos días, mami, para la noche buena. ¿Cuatro? Yep. ¿Puedo usar tu restroom? Mami. Mm-hmm. ¿Ves el baño, mami? Oye, pasado domingo empieza winter, ¿verdad? Yep. ¡Tu papá se está bañando! ¿Qué, mi amor? Chicas, ¿qué creen? Ya por finalmente me llegaron mis... Miren. Chicas. Miren hermosas. Llegaron los lips que les había dicho. Que maybe me habían transeado. Yo pensaba que me habían transeado porque me aparecía que ya habían sido entregados. Pero apenas hoy fue mi hijo al correo y ya llegaron, miren. Aquí ya hice unos swatches. Miren, swatches. Y súper recomendados. Los niñas. Miren. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Once. Y esos que están acá son de mi amiga Meli. Falta por llegar los de ella. Estos llegaron, llegaron este, también hoy. Y falta de llegar más. Miren. Chulos. Bien bonitos. Aquí está el paquete. Paquete de viernes. Y aquí está. Ay, güey. Los puse arriba de las tortillas. Miren. Aquí está el paquete. Y acá está el otro paquete. Ay, güey. ¿Qué, mi amor? Ximeinita. ¿Dónde está mi toshío? ¿Dónde está mi toshío? Y miren, ya acabamos de comer. Comimos bien rico. Y ahorita mi esposo va a lavar los trastes. Sí, ahorita, espérate. Sí, los vas a lavar, mi amor. Y ya mi esposo ahorita va a limpiar la cocina. Porque yo ya cociné. Sí, para doscientos hasta la carita, pero si no, no. ¿Cuánto, amor? Doscientos. Menos no. Nah. Ahora los voy a lavar yo. Porque no hice nada. Mi mamá cocinó. Y ahorita voy a ir con los niños allá a ver qué están haciendo. ¿Quién te dio un beso, mi princesa? ¿Quién te dio un beso? Y me voy a poner a editar unos videos que les hice para mi otro canal, de Mary Row. Este video ya saben que está aquí en mi hogar, tu casa. Pero, eh, sí, chica. Así que pues nos vemos. Quieres mucho a tu papi, mi amor. Mamá. Oye, la canción tuya, bebé. ¿Qué, mi amor? Ay, mi princesa, cómo te amo, mi princesa. Sí, mi vida. Amo. Yo te amo, mi amor. Vé, dale un beso, Dery. Go. ¿Ya las pasaste? Amor. ¿Qué bueno? ¿Ya las pasaste? ¿Ves? ¿Ya las pasaste? No. ¿Sabes cómo quieres que te digas? Mija. ¿Cómo? Es mija. Y, pues, madre. Ya te termina. Ay, yo pensé que te estaba pisando, mi amor. Oh, no. No. Pisé el cable. Ese cable. Ay, te pisé. Ay, como quieras hablar, mami, no trae tacones. No te preocupes. Que unas canciones me dan ganas de ir al baile, papi. ¿Vamos? ¿Vamos? Perdón. Ya llegan, no puedo. ¿Cómo? No puedo. Ay, amor. ¿Cómo sacas la risa tú? Nada más pon las canciones, amor. Ponlas en un álbum. Y luego de ahí todas las pones. Conectas el celular. Y luego ahí te va a dar una opción. Y ya nomás donde dices cell. Y las pones a tu teléfono. Ahí se van copiando de una por una. Es fácil. No es difícil. No, ya se queda difícil. Los teléfonos. Los teléfonos. Se ve bien. Amor, ya visteis que ya trajeron una trailer nueva ya. ¿A dónde, mija? Allá donde teníamos. ¿Para acá, no toca? Yeah. Víjate. Y no podían, los mensos no podían meter la trailer. No. Dice mi mamá que duraron casi medio día tratando de poner la trailer. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Está atorada o qué? Chicas, voy a limpiar la cocina. Que es un tiradero. Bueno, ni tanto. Soy exagerada. Watchin' Jimena. Watchin' Jimena. Jimena se va. Corre, corre al cuarto de los hermanos. ¡Iu! Los oiguillos. Parecen de monstruo. Vamos a ver qué están haciendo tus carnales. Vente. ¿Qué están haciendo? Yo estoy mirando la tele. Están haciendo pulseras. Mira, Junior, ¿cómo tienes de basura aquí? Ya sabes que no me gusta que tengas basura aquí en el cuarto. Te pones a sacarla, ¿eh? Y mira eso, porque la niña se lo va a meter a la boca. Ese no es mi problema, eso es problema de Valeria. Es problema tuya. Donde quiera dejas todo tirado, Valeria. Piensa en la niña. Le voy a decir a tu papá que me estás haciendo así. Pero Santa no les va a traer nada. Nada. Santa no le trae nada a los niños que se portan mal. Si, 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 si. Y, como, si. Si, si, y, ah, gritas. Grita. Y si no comimos los, los, los. Pero tú me estás haciendo, duh. Yo no soy una bad word o no soy una cosa. Yo no le hacía a tu abuelita. Y si le hacía, mira. Me daba mi buena trompada. Oh, sí. ¿Qué, mi amor? Mira, papi Jimena te habla. ¿Quiere agarrar las ligas de Valeria? Que no las dejes porque se las mete en la boca. No, 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 no. Vámonos, Jimena, vámonos a la cocina a limpiar. Vente. Bueno, chicas, pues, las dejo. Ya, gracias por acompañarme en el vlog del día de hoy. Mañana es sábado. No sé si vaya a ver vlog, pero voy a tratar de hacerles. Y si no, pues, nos vemos el domingo o el lunes. Así que mis hermosas Muchas gracias por estar aquí con nosotros Una vez más Les mando muchos muchos besos Y nos vemos en el siguiente vlog Y que Diosito me las bendiga Y miren chicas Allá atrás tengo mi virgencita de Guadalupe Y mi Christmas tree Y bueno hermosas Chao chao Está cantando la canción de la mamba Pero en vez de decir la mamba dice la bomba Amor Canta como tú ¿Quién sabes quién? Ándale amor Ándale nomás un poquito Como quiera nadie va a saber Sí te pago Papi Dile a papi que cante una canción Es que mi esposo canta una canción que se llama la mamba Pero la canta bien bien original Ándale amor cántala Dice que nomás cuando anda Así que bueno chicas Nos vemos Dicen que el que mucho se despide Pocas ganas tiene de irse ¿verdad? Pero ya Voy a A ir a editar mi video Bueno Si es que me pesa la computadora Porque mi marido ya se dueño de ella Entonces ¿Qué? Es de él No es mía La mía está muy lenta Muy muy lenta que está mi computadora Bueno Tiene mucho mugrero Bueno chicas ahora sí No es mía No es mía Y no es mía No es mía